Continuamos, segunda parte de la tertulia de nuestros políticos esportinguistas de Los Pisones Hoy de manera telemática, estamos con Pelayo García de Foro, con Loliñarra de Ciudadanos Con Santos Tejón del PSOE, con David Alonso Medina de Porgijón Y con Jorge Urlé del PP, lo dejábamos hace un momentín con la palabra en la boca Sin poder finalizar su argumento, Jorge, dale No, simplemente yo creo que aquí, mira, un trabajador normal está ocho horas en su puesto de trabajo Y yo lo que estoy viendo en el Sporting es que lo que hay es mucho libertinaje con el primer equipo Me explico, tú coges los equipos de primera división, muchos, yo conozco que es así El jugador tiene que llegar, bueno, no sé exactamente la hora, pero tiene que llegar a las 9 de la mañana al club Desayuna con sus compañeros, tienen entrenamiento por la mañana, comen en el club Duérmenla si está o descansan en el club Y por la tarde tienen sus entrenamientos personales, pero en el club Con seguimiento de los entrenadores del club y los preparadores físicos, los autoreccionistas, lo que sea Yo por el conocimiento que tengo en el Sporting no es así En el Sporting el jugador va a entrenar su horita, horita y media mareo y punto Y después hace vida fuera de allí Yo creo que este es uno de los problemas del Sporting y que había que acabar ya con ello Que se empiece a profesionalizar lo que es este club Y son jugadores jóvenes, con lo cual más motivo para controlarles un poco esto Yo llevo toda la vida denunciando esto, no sé ahora, ya de la época de mil entrenadores Siempre se ha hecho dos horas de entrenamiento El día que cuadra igual doble sesión por la tarde, un vídeo a las 12 al acabar y poco más Mira que hay para ver vídeos de rivales, para trabajar tácticas para que no pase como el gol de la Pumferradina olímpico Un montón de jugadas, errores propios, coordinación entre... Perdonad, y vosotros pensáis algo deportivo y labor social en la ciudad O sea, aparte de, como el fútbol americano no es esto, aparte de esta ley tal ¿A cuántos colegios van? ¿A cuántos hospitales van? En los anuncios de Gijón, bueno, di tú que nadie conoce ningún fútbolista del Sporting fuera de Gijón Pero ¿salen en algún anuncio promocional? No, no salen en nada, joder O sea, no están implicados en la vida de la ciudad, cosa que antes sí sucedía Oye, por eso se paga, ¿no? Pelayo, bueno, o santos Por promocionar Gijón, famositos Gijones que andan por ahí En vuestra época al menos hubo que pagar algunos, ¿no? Que no lo querían hacer gratis, si no me equivoco, vamos No, siempre hay gente que cobra, pero si eres futbolista del Sporting Yo no digo ya un vídeo de Gijón solo publicitario Pero, chico, ir a colegios todos los días o entre semana Hacer cosas con... No sé, hay muchas asociaciones y mucho que colaboran en la ciudad Que eso aparte inculca también valores de la ciudad en las dos direcciones A ellos y a la ciudad Igual hacía falta un director, tantos directores que hay nuevos en todo tipo de áreas Igual uno de Recursos Humanos que dijera a los jugadores Oye, esta semana tú y tú vais a ir a esto, tú y tú al otro Cuando haya tardes libres vais a hacer este tipo de cuestiones Y, por supuesto, más vídeos, más reuniones, más convivencia entre ellos Pero bueno, no sé, supongo que otros equipos harán cosas parecidas Oye, Santos, ya al margen del fútbol Esta semana hubo un problemilla tecnológico en el Ayuntamiento ¿Qué pasó? ¿Os clonaron ahí los teléfonos como a Piqué y a Rubiales? ¿O qué pasó en el Ayuntamiento? ¿Cómo está la cosa ahora? No, a ver, este dominio público que hubo un ciberataque Y que esto ha afectado ahí a lo que es el funcionamiento interno del propio Ayuntamiento Y lo que se está haciendo ahora es, bueno, entre otras cosas, pues afectó al propio Pleno Lo que tuvimos que trasladarlo del jueves al próximo martes Y lo que, desde luego, bueno, pues todo el personal del Ayuntamiento está implicado en resolverlo lo antes posible Igual que cuando, en tiempos de pandemia, pues hubo que cambiar procedimientos Pues en este caso también Y esperemos que sea cuestión de días resolver toda esta historia Es decir, en este caso, todas las administraciones, cualquier tipo de administraciones O cualquier tipo de empresa no está libre de recibir un ataque de este tipo Y bueno, lo que esperamos es que no Más aparte del propio funcionamiento que estamos afectados durante estos días Pues que no vaya más Perdona, Juan, perdona, una pregunta para Santos ¿Sabéis si han hackeado más ayuntamientos? Eh, no, no, por lo menos sí, por lo menos, por mi parte no estoy enterado de más, de más, de más ataques de este estilo Fue femenías, hombre, que tiene un amigo informático y dijo, tasca, ahora toda la ciudad A ver, Juan, bueno, hasta otros ayuntamientos, sí, bueno, salía hace, en Navidades, antes de Navidades Le gané, sí, creo que la cosa duró, no, duró tres meses, ¿no? Hasta que se recuperó el sistema Yo creo que aquí lo importante es, eh, yo oigo mucha gente por la calle estos días Y la gente, esto del tema informático, se lo toma un poco, medio en broma Y no, y no dimensiona Esto es como si alguien hubiese entrado en la pescadería municipal Y hubiesen marchado con todos los expedientes, con todos los datos y con todo Y ahora, bueno, ahora supuestamente van a pedir un rescate de más Yo creo que esto es un equivalente a un atentado No hay, no se dimensiona los efectos que esto tiene Hasta que dentro, si esto se arregla rápidamente, no habrá ningún problema Pero con el paso de los días, todo el tema de registro electrónico, fechas, tiempos y demás Ya nos está llamando gente preocupada en urbanismo, ¿no? Gente que, bueno, que cree que esto va a sumar más al retraso que ya se arrastra Pues yo creo que es importante tomarse en serio estas cosas Y que la gente sea consciente de lo que ha pasado y de los peligros, ¿no? Yo espero que efectivamente sea lo que nos dijeron al principio Que va a ser unos pocos días Pero insisto que la gente no cree que esto es un tema de marcianitos De cuatro ficris jugando con ordenador, ¿no? Esto a día de hoy en el ayuntamiento Todos los trabajadores trabajan con conexión online No hay ya expedientes físicos y no hay manera de acceder a un puesto Si no está dentro del sistema, ¿no? Era un sistema muy robusto que permitía agilizar el trabajo Pero también, claro, tiene este inconveniente Entonces, ha pasado más a administraciones y en empresas privadas Y, bueno, pues aquí queda la cosa de ver qué se puede solucionar El ayuntamiento lo ha puesto en manos de gente profesional Los propios técnicos municipales ya son bastante buenos de por sí Y, bueno, confiar en que se solucione Pero, bueno, nos gustaría luego saber con el tiempo qué ha pasado Y qué se puede mejorar para que no vuelva a suceder Una cosa que preocupaba bastante, creo que a la oposición A todos los partidos, Lolo, era este plazo de inactividad Que luego se amplíe Si hay personas que tienen 10 días de plazo para presentar X documentos Y no han podido presentarlo y les pasa la fecha Pues, lógicamente, se les tendrá que ampliar ese plazo de tiempo, ¿no? Esa es una de las medidas Es decir, desde luego, lo primero es ampliar los plazos de tiempo Que administrativos que venían dando de cualquier tipo De este tipo de expedientes En todo caso, Lolo, una faena, ¿eh? No, sí, sí, probablemente el trastorno no nos damos cuenta En este tiempo, además, que intentamos hacerlo todo, pues, online Es todo digital, por decirlo de alguna manera El trastorno que supone a la ciudadanía Y al propio funcionamiento del ayuntamiento, ¿no? Que yo creo que es el mayor perjudicado En el sentido de que, bueno, que se ha quedado en el aire Muchísimos temas de todo tipo Desde urbanístico hasta subir al autobús, ¿no? Casi, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que, al final Bueno, pues, aquí no debería haber colores, ¿no? Lo que ya habrá tiempo para investigar Y para mirar las explicaciones que haya que pedir, ¿no? Pero en este momento yo creo que lo importante es, pues Buscar una solución rápida Y que los ciudadanos, bueno Pues, una vez más, muestren la comprensión Que es necesaria en estos momentos Porque la solución no está en manos muchas veces De, no es subir un botón y reiniciar, ¿no? Creo que es mucho más complejo Y nada, que se solucione lo más rápido posible No nos queda otra Correcto, acabamos de recuperar a David Alonso Como a ti, Juan Aquí lo grave Evidentemente un ciudadano puede tener problemas, ¿no? Por ejemplo, pide una licencia O pide no sé qué Evidentemente no hay ningún problema Porque luego los plazos se van a mantener Entonces, si tarda más, tarda menos Aquí también el problema lo tiene el ayuntamiento El ayuntamiento trabaja con otras administraciones Solicitudes de fondos europeos Y demás Y claro, tú no vas a la excusa De que se te estropea el ordenador O sea, igual que a ti El ayuntamiento Cuando pides un papel Tienes que pedirlo un tiempo y forma El ayuntamiento Ante otras administraciones Opera igual Con lo cual Ese es el problema interno Y luego Claro, el miedo Todo el trabajo Hecho en los últimos días Copias de seguridad O sea, ahí El tema Insisto, de verdad Esto no es una chorraduca De marcianitos De frikis Sino es un tema Muy importante Que espero que no veamos sus efectos Espero Que no lo veamos Y no se nos olvide Los proveedores Que les tocaba cobrar por fecha Igual estos días Y están los hombres Las empresas Diciendo Oye, que yo necesito cobrar Para poder pagar La obra que Eso es Eso es Y luego Importante Importante El ayuntamiento Salió una noticia De que va a pagar las nóminas No es que hay un trato preferencial Es que las nóminas Simplemente se repite El último pago de nóminas Y ya está Entonces No es que el ayuntamiento Priorice funcionarios Respecto a la gente en la calle Sino que Que es lo que puede hacer fácilmente O sea Se van arreglando procedimientos Para intentar volver a vida normal Y no perjudicar Lo mínimo posible Correcto David Estamos hablando del hackeo Que ahora está tan de moda En otros temas futbolísticos También nos ha pasado en Gifón Sí, bueno En este caso La verdad que Entiendo que no hay mucho Que decirle al respecto Tampoco cargar las tintas Contra El equipo de gobierno En este caso Ni nada por el estilo Al menos Hasta donde yo Me he informado Pues son situaciones que No sé si hace un tiempo Hace años Recuerdo que hubo un intento similar O parecido No sé si se acabó Fraguando O al final Se detectó de alguna manera En fin Pongo que decir Espero que se subsane De la mejor manera posible Que la incidencia Del hackeo Tenga la menos posible Entre los usuarios Tanto a nivel ciudadano Como por supuesto Todos los servicios Que puedan derivar De los pagos O de los adeudos Por parte del ayuntamiento Que el equipo de gobierno Dentro de lo posible Este lo más Lo más ágil Para poder solucionar Ese punto Y entiendo que Igual que otras veces Hemos sido Al menos yo Crítico hasta la saciedad Y un poquitín más En este caso No veo tampoco Muchos motivos Por los que Sacar el látigo Del ataque furibundo Contra Porque las cosas Hay que tener Creo que para que tengas Un poco de criterio Tienes que ir en consonancia Respecto al problema Y en este caso El problema viene derivado No de una mala gestión Ni nada que se le parezca Sino de De determinadas Particularidades Que bueno Otra cosa sería Hablar en concreto Del sistema informático Del ayuntamiento De la parte Del área informática Cómo se puede gestionar Si se puede mejorar Y demás Que seguramente Ahí se puedan hacer cosas Pero bueno Lo desconocemos también No somos informáticos Ninguno Lo desconocemos Siempre ha funcionado bien Y ataques informáticos Pasan del pentágono Así que evidentemente No se puede En este caso Criticar Al equipo de gobierno Cuando merece críticas Las decimos Santos bien lo sabe Y las decimos Pero cuando es algo ajeno A cualquier personal Del ayuntamiento Pues evidentemente Hay que condenar Quien lo haya hecho Y esperar que se solucione Lo antes posible No, Juan Y un matiz importante El ayuntamiento Tiene un sistema informático Muy complejo Porque a diferencia De cualquier empresa O de administración estatal Tiene muchísimos procedimientos Muchísimas áreas Muchísimas Entonces tiene Tiene hasta ordenadores XP Que siguen conectados Porque no sé qué programa Solo corre en XP De no sé qué área ¿No? Entonces eso hace al final Que descender ese sistema Sea mucho más difícil Que si tú trabajas En una empresa Que solo tiene un procedimiento Ese es el problema Entonces como se dedica A muchas cosas Tiene un sistema muy complejo Vale, pues esperemos Que lo solucionen Y que se arregle Cuanto antes Y que se arregle El tema del Sporting Que no hemos hablado De la Almería No hemos hablado De la Morevieta Que si mañana gana Se pone durante 48 horas Al menos O más Que el Sporting No juega hasta lunes Por la noche A cuatro puntos Cuidado con todo eso Pero bueno Vamos a intentar Tener un fin de semana Tranquilo Y que el equipo Juan, me dejas un minuto Con lo del hacker Una botina, Jorge Que nos tenemos que ir Nada, nada Muy rápido Lo que se ve Es la dependencia Que tenemos De la informática Hoy en día Y que un simple Hackeo Te puede paralizar Una institución Gubernamental Como es un ayuntamiento Imagínate que se hackea Un banco O la red eléctrica O sea Es tremendo Ahora mismo La dependencia Que hay O el Sporting En el siglo XXI Bueno, el Sporting A lo mejor nos hacían un favor Y lo hackean O sea El Sporting saldría ganado Si lo hackean Y revientan Todos los ordenadores Seguro Estoy seguro Sí, simplemente Quería decir esto Sí, no demos ideas A los malhechores Señores, un placer Siempre Démoslas 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 Con todos vosotros Que se lleven Del hackeo A algún jugador Que se lo lleven No Gracias a todos Tertulia de los pisones De nuestros políticos Sportingistas El viernes que viene Presencial Allí en los pisones Os quiero a todos Para degustar buenas viandas Y hablar y compartir Mesa y mantel Además de micrófonos de radio Un abrazo Y hasta la semana que viene Amigos Un abrazo Un abrazo a todos Amigos Un abrazo a todos Amigos